Controlar precios de los alquileres. Esta es una propuesta de ley que pasó ya al primer filtro en la Asamblea Legislativa, que es un dictamen favorable en una de las comisiones legislativas, ahora va para plenario. Este proyecto, impulsado por el Partido Frente Amplio, pero respaldado también por diputados de la Unidad, de Liberación Nacional y no sé qué otro partido, bueno, este proyecto está amenazando con convertirse en una ley. ¿Y por qué digo está amenazando? Porque el control de precios genera escasez. No hay un solo control de precios que sea beneficioso para los ciudadanos, para las personas que supuestamente se están defendiendo o pretenden defenderse con un control de precios. En este caso es para que las personas tengan acceso al alquiler de un apartamento o una casa de menos de 350 mil colones al mes sin que tenga un incremento anual producto de la inflación o producto de lo que acuerde el dueño de la casa con el arrendatario. Todos los diputados dicen, no, 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 mire, ustedes no pueden subir anualmente el precio que se está cobrando por el alquiler. Eso suena bien, suena bonito para quienes están alquilando o quieren alquilar casa. Sin embargo, tiene una trampa y es que en vista de que al dueño de la propiedad le están poniendo ese límite, muchas personas van a decir, ¿sabes qué? No voy a alquilar, si me le van a poner ese límite, no voy a alquilar la casa que tengo, el apartamento que tengo. Se empieza a generar escasez de esos alquileres y entonces ya los alquileres no van a costar 350 mil, van a costar 400 mil, 500 mil colones, la gente no va a poder acceder a una vivienda con un precio más bajo. Así que claramente el camino a los infiernos está pavimentado de muy buenas intenciones. Este proyecto, lejos de ayudar a las personas que están buscando un alquiler barato de una casa, a un apartamento, van a enfrentarse a una situación de que no va a haber disponibilidad y más bien van a terminar pagando muchísimo por los alquileres en el país. Esto, igual uno podría llegar y decir, bueno, no me ayudes, compadre. Esa ayuda me puede limitar la capacidad que yo tengo hoy de acceder a una vivienda o a un apartamento que esté dentro del rango de lo que puedo eventualmente pagar. ¡Gracias!